Una amiga abre una app de ligoteo, empieza a hablar muy directamente sobre... Encuentros. En la tercera fase. Sí, ya de tercera fase. Ya, claro, ya a full. Encuentros tercera fase, a full. A full. Va muy directa, este chico va a su casa y ella cuando abre la puerta se encuentra a un amigo suyo. ¿Cómo? Sí. Pero un amigo que conocía. O sea, ¿qué quiere decir? Él le dice, he venido porque no sabía si me has reconocido o no. Dice, me cabía la duda de si es que alguien está utilizando tus fotos y he venido. Guau, ok. Y ella, no, 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 no te he reconocido. Incluso ella se arriesga a hacer una broma y decirle, tú eres un catfish de ti mismo. Mira, ves, un 8 por creatividad también y por ingenio. Y entonces el chico, el amigo, el que fue a la casa, le dice, bueno, vale. No pasa nada, ya que estamos. Ya está nada, o sea, que he venido, pero que ya está, que me voy. Y ella le dice, no, no, pasa, pasa. Vamos. Yo tengo una pregunta. Cuando te encuentras en aplicaciones, esto ya a ti, no a tu amiga. Cuando te encuentras en aplicaciones de ligoteo a gente que conoces, vosotros sois de los que dais match, de los que escribís aparte o de las que hacéis la de paso a paso de ti y te cancelo. ¿Match siempre? Vale, perfecto. Claro, hay que jugar en la vida, claro que sí. No, nada. Estoy bien. No, nada.